¡Caxi! 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 ¡No tenés otro lugar que la que explico! ¡No ponme mi cara! ¿Crees que te llamo un taxi? No, no estoy bien, Manuel. O te diste cuenta que nunca estás bien. ¡No! No, no, ¿qué te decías? Ay, Luciano, todo el tipo hace esta de iglesia y me acosa y no la decís. No, la digo. No la decís. La digo. ¿Tenés porro? Acabo. Me vas a reenloquecer. Lo saca el puchote. Y 0,01 de nada, es demasiado para mí Me pasa a reenloquecer En envoltorios no quiero pensar Nada de nada es lo que me das Estoy tan solo y vos no estás